¡Hombre, buenos días a la paz de Dios! ¡Uy! ¡Uy, qué reo más educado! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! Si todos los presos fueran como usted en la Inquisición, otro gallo nos cantaría. Bien, vamos a ver. Es que vengo a hacer unos trámites de aquí, de la Inquisición. Porque han estado torturando últimamente mucho, han hecho horas extras, pero no han rellenado los formularios. Ya. Y hay una pequeña problemática. A ver si me puedo ayudar en algo. Hombre, si yo le puedo servir en algo, pues aquí estamos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, reo. Esto es muy amable. Se va a ganar el Reino de los Cielos. Muy bien. ¿Me puedo acomodar? Siéntese, hombre. Acomódese. Bien, me voy a poner de rodillas, que es más mi posición. Bien, ¿no tendrá así algo para agasajarme y eso, no? Pues no sé, como no quieran una cerveza... ¿Como el cop? No, para el cop. Aquí somos muy viciosos. No, entonces no. Entonces no. Bueno, bueno, vamos ayer, vamos a ver, vamos a ver. O sea, ¿Palmenide Sánchez es usted? No, Palmenide no soy yo, ¿eh? Ah, no es usted. Bueno, Palmenide es un compañero, pero ya se lo llevaron, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Y eso cuándo se lo han llevado a Palmenide? Pues creo que antes de ayer se lo llevaron y le achicharraron, por cierto. Ah, muy bien. Sí, le metieron así en un fuego de campamento de estos, así en una... en una huelga de estas. Sí. Achicharrado. Sí. O sea que entonces, Palmenide Sánchez, el ateo... No. ...descansa en paz, ¿no? Sí, señor. O sea que el ateo descansa en paz, ¿no? Por supuesto. O sea que Palmenide Sánchez, el ateo, descansa en paz, ¿no? Ya. Muy bien. De todas maneras, este es hombre el ateo. Pues sí, el ateo, sí, sí. Aquí pone, el papel le pone que era ateo. Muy bien, vamos a ver. No lo dudará usted, ¿no? No sé. Bien, vamos a ver. ¿Usted no será Bebé Mokawi? No, no, no. Tampoco soy ese señor. Muy bien. Bueno. No, a Bebé Mokawi también estaba aquí en esta... aquí en esta cerda. Sí. Y se le llevaron también. Y le han devorado a los perros. Anda. O sea, sí, le devoraron a los perros que... Además, qué maravilla los perros, ¿eh? Los animalitos. Cómo saben las cosas, ¿eh? Si se le ha devorado a Mohamed. No dejaron nada. Que son más listos que las personas. Los animales, los perros... Sí, sí, sí. No están bien entrenados. O sea, aquí en la Inquisición tendremos la fama que tendríamos, pero, o sea, hacemos los trabajos bien hechos. Pero deshacelazo. Nosotros abafelamos a un perro y te cuida la casa, te devora un reo, lo que más falta. Perfecto. Está desfomidado. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que usted y yo vamos a hacer amistad al final, ¿eh? Así de a gusto los reos. Bien, vamos a ver. Entonces, al morisco se lo han comido los perros, ¿no? Sí, señor. O sea, que descansa en paz ya. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, usted es Efraín Levy. Que no, 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 yo no. ¿No es usted Efraín Levy? No, no, no. Es que es que le damos mucho. Y este Efraín Levy creo que ha muerto de tétanos. Vaya, por Dios. Dentro de tétanos, porque le rajaron a ustedes con una lata oxidada. Vaya, por Dios. Y entonces, y además... O sea, que Efraín Levy está muerto. Muerto, muerto. Además, que pena, porque era una bellísima persona, ¿eh? ¿Efraín Levy una bellísima persona? Una bellísima persona. Sí. Bellísima persona. Pues tenía que haberle visto a usted en el potro de tortura. ¿Qué gritos daba? ¿Qué palabra se estaba por la boca? Y me cago en esto, y me cago en lo otro, y todo. Vamos, que vea que te pasa en los oídos, por Dios. No me extraña que estuviera preso. Qué gritos, qué maleducado, por Dios. Eso sí es verdad, que me di una nochecita que hay que ver. Sí, por Dios. Ah, cállate, hombre. No ves que hay gente durmiendo. Claro, pasa que es como... Él iba a lo suyo, ¿no? O sea, está tan tranquilo en el potro y venga a gritar. Y no piensa en los demás. Claro, bueno, pues ahí está. O sea, el judío converso, ala, ahí está también, míralo. Eh, descansando en paz. Bueno, pues entonces, solamente queda Ruiz Castán. Ese sí. Exactamente, Ruiz Castán. Ese sí soy yo. Pues muy bien, bueno, pues a usted le vamos a... Tenemos unos caballos salvajes, que lo estamos ahí volviendo un poco más locos, y le van a descoyuntar los miembros, de los miembros exteriores. Bueno, pues oye, pues con el... Bueno, pues vamos ya. Yo soy... Yo soy un optimista, amigo. O sea, que entonces vamos a ver que se pase. O sea, judío converso, ya está, equis. Eh, morisco, ya está, equis. Y entonces el ateo también. O sea, que queda usted que es el endemoniado. Bueno, pues venga, vamos conmigo. No, 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 no. Yo no soy el endemoniado, ¿eh? ¿Cómo que no es usted el endemoniado? No, no, que el demoniado. ¿Cómo voy a ser yo un endemoniado? Usted es que no me ha visto como estoy. Si estoy normal y estoy hablando con usted formalmente. Y si yo estuviera endemoniado, yo estaría dando botes por aquí y saltando babas verdes y diciendo... Y dando vueltas a la cabeza. Y mire cómo estoy. Normal. Eso sí que es verdad, ¿eh? Eso es que ha debido haber una equivocación o algo, ¿eh? ¿Una equivocación? ¿En la Inquisición? Que la Inquisición no se equivoca nunca. ¿Cómo se va a equivocar la Inquisición? ¿Será que ha habido un traspapel, eh? O sea, que entonces... Entonces, ¿quién puede ser entonces el endemoniado? Ah, pues ya sé. El endemoniado puede ser a lo mejor Parménides. Ah, Parménides. Iba a ser Parménides, ¿eh? Porque es que el tío no paraba más. Venga, las botes para acá, para allá. Digo, Parménides, por favor, hazle el favor. Y además nos daba un miedo. Y todo el mundo aquí. Nos tenía aterrorizado. Va a ser ese el endemoniado, ¿eh? Pues entonces, si él era el endemoniado, tú eres el ateo. Parménides Sánchez, el ateo, sígueme. No, que yo no. Yo ateo, si yo no creo en Dios, más que nadie. Pero no, si tú serás muy beato aquí, pero luego en la calle seguro que... No, no, yo voy a misa y yo ateo nada. Yo no soy ateo, yo creo en Dios muchísimo. Pues esto solo hay... Pues esto solo hay... Pues ya empezamos a faltar. Me parece que vamos a romper la amistad. Pues esto solo hay una manera de resolverlo. ¿Cómo? El juicio de Dios. ¿El juicio de Dios? Sí, señor. Pues listo, el juicio de Dios. El juicio de Dios. El juicio de Dios y... Venga. Aquí tienes, este fuego sagrado. ¡Jolines! ¡Milagro! ¡Ha hecho el milagro! El juicio de Dios lo ha pasado. ¡Viva tu madre, Saleroso! ¡Márchate de aquí, estás libre! ¡Viva el reo! ¡Tómate lo que sea por ahí! ¡Vete! ¡Adiós! 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 ¡Bendito sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiere que le traiga algo, un recado? ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea!